Megadeth tendrá su propia cerveza. La banda Megadeth tuvo recientemente el lanzamiento de su nuevo video clip post American World y ahora sacan un anuncio por su cuenta oficial de Twitter, el cual trata de su propia marca de cerveza y llevará el nombre de una de sus canciones, A To The Mom, a todo el mundo por su traducción al español, sumándose así a una de las más cervezas del rock. La destilería encargada de producir esto se llama Unibrow, ubicado en Quebec, Canadá. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para Latinoamérica con respecto a esta cerveza, solo hay rumores de que podría llegar a fin de año. Por otro lado te recordamos que la fecha de Megadeth en Argentina para este año, su primera función el 22 de agosto, está agotada, siendo así una fecha más al día siguiente, la cual hasta el momento se sabe que aún hay entrada. Si te gustó esta noticia, comparte con tus círculos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver mucho más.